Si me vuelves a estar por él Y no quieres a mi estar sin él Sé que nunca voy a querer como lo quisiera No, 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 no Sé que nunca voy a sentir Tan magia dentro de mí Y sé muy bien que tal vez no lo vuelvo a ver Más que en mis sueños Quedas ser hoy Para que se llama, no me haza bien No me voy a estar con él No, 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 no Sé que nunca voy a hacer Porque se me envaiar Y se me envaiar Que tal vez no le encanta Y se me envaiar Y se me envaiar Y se me envaiar Si no puedo estar con él y no quiero estar sin él, yo no sé, yo sé qué voy a hacer sin él. Si no puedo estar con él y no quiero estar sin él, yo no sé, yo no sé, yo no sé. No sé qué voy a hacer sin él, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. que me quede en el rey y me lloran cuando me lloran, cuando me lloran la recorro a la ventana pero del tiempo tiempo es que está la fama tengo un volante al Ecuador no tengo nada, solo nada soy yo, soy yo, soy yo, soy yo desesperada que bendiga en donde grita 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 yo me lloran, yo me lloran empan change que bendiga no nom 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 por uno mantendo y con un todo en un momento que mi vista y con una�� Yo me pido todo lo que a mí y no te limpia Yo me pido no te limpia Yo me pido todo lo que a mí me pido Yo me pido siempre y cuando me pido todo Yo me pido todo lo que a mí ¡Gracias! ¡Gracias!